... ...que no eran su plato más autóctono, un sketch de martes y 13 en la noche vieja del 85, convirtieron las empanadillas de Móstoles en las más famosas de España. Hoy sus hosteleros las han hecho realidad. Buenos días, Nines y Ángel. Hola, buenos días. Dos hosteleros de Móstoles que estáis revitalizando el mundo de la empanadilla. Así es. Aquí la empanadilla es tan importante que hasta hacéis ferias de la empanadilla. Ya la demanda la gente, sí. ¿Y tú has ganado el concurso de empanadillas de Móstoles? Dos veces consecutivas. Dos veces. Nos vas a presentar las empanadillas con las que tú has ganado. Se llama Geisa. La Geisa, un nombre muy oriental. Importante. Pechuga de pollo. Fritita, ¿no? Muy fritita, sí. Y la desmenuzamos bien. Eso. Y vegetales. Pimiento rojo. Echamos el pimiento rojo. Zanahoria. Su cebollita. Ajo y perejil porque somos españoles. Y yo te voy a echar el pimiento verde y ahora lo mezclamos, ¿no? Así es. Yo hago una doblez como lo hacen los argentinos. ¿Por qué argentina? Siendo de Móstoles. Bueno, porque tengo una cuñada argentina que me enseñó a hacerlo. Es muy sencillo. Se rellena la oblea, se juntan y desde aquí empezamos a doblar. Tú lo haces fácil, pero a mí me parece dificilísimo. Estamos haciendo un pinceado de huevo para sellar la empanadilla y que no se abra luego cuando la horneamos. Porque tú las haces al horno. Yo sí. ¿Cuánto tiempo de horneado? Pues unos 15-20 minutitos lo tienes bien. La campeona del concurso. Se nota. Enhorabuena. Gracias. Buenos días, Ángel. Buenos días, Pedro. ¿Tú un mostoleño de toda la vida? Sí, además puedo presumir de vivir en la misma casa que nací. Y nos vas a hacer unas empanadillas también con un toque casero, ¿no? La labradora que era de la ropa vieja del cocido. Era una forma de aprovechar los ingredientes del cocido. Muy nutritivas estas empanadillas porque llevan de todo, Ángel. Son completísimas. Llevan todos los sacramentos del cocido. Más la verdurita, la patata, el repollo. ¿Cuándo hacía cocido tu madre? Mi madre hacía los miércoles cocido y los jueves se dedicaba a aprovechar todo lo que había sobre el cocido haciendo las empanadillas. Vamos a montar la empanadilla. Primero montemos los sacramentos del cocido. Dale, échale ahí. Muy bien. La ropa vieja. Tres garbancitos sin desmenuzar. Y el último toque, unos fideítos. ¡Qué rico! Y ahora la plegamos y esto a la mostoleña lo vamos a hacer con las púas del tenedor. Bueno, Ángel, nos ha quedado la empanadilla de libre de receta. Ahora nada más que para la fridora y para degustarla. ¿Cuánto tiempo de fritura? Cinco minutitos. Cinco minutitos. Pedro, pruébala. ¡Qué crujiente! ¡Qué rico! ¿Y este vasito? De caldito. ¿Para dar un traguito calentito? Siempre templa un poquito. ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!